¿Cómo me veo? ¿Dónde es Halo? Sí. No, ahorita vamos a... ¿Dónde es Halo? Yo también voy a San Miguel, ¿sabes? Para que pregunte, ¿sabes? A ver, bueno, pues aquí andamos en... ¿Dónde andamos ahorita? En San Miguel del Alto. En San Miguel del Alto. ¿Y cómo te gusta hasta ahorita San Miguel del Alto? Pues está bien. Porque me habías contado que nunca habías venido a San Miguel del Alto. ¿Y es mentira o es verdad? Es mentira. ¿Es mentira? ¡Mentirosa! ¡Ande! A ver, y aquí la prima... ¿De dónde es? De Halos. De Halos. ¿Originalmente? Originalmente de California. ¡Ande! Y aquí con la prima... No vamos a decir mentirosa... Que nunca había venido aquí. ¡No! Sí vengo. ¿Sí vienes? Pero a fiestas no. A las fiestas no, nomás hoy... Hoy y ya. Fue excepcional la cosa, ¿eh? Sí. ¿Y hasta ahorita cómo te gusta el show? Está tranquilo. ¿Está qué? Tranquilo. ¿Por qué? Porque casi no hay gente. ¡Ay! No, tú decías que querías ver muchachos y que no hay... Sí, muchachos guapos. ¡Ande! Que no hay muchachos guapos, lo que está diciendo, ¿eh? Y no quiero decir aquí a... Aquí hay uno enfrente... Alguien que está grabando. Para mí, ya se siente bien ofendido porque ya estaba bien emocionado por platicar con ella y... Pues ya valió, che. Porque ella decía que no, que presentamelo y que... Ya valió. Él también, ¿no? ¿Mande? Él también te dijo. Él también, sí, sí. Pero tú ya dijiste muchachos guapos. Sí. Lo vio de lejos. ¿Mande? Lo vio de lejos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Ay, no! ¡Tómale! A ver, ponle la cámara aquí a la señorita para que sepan, ¿eh? Para la otra que la vea. ¡Ándale! ¡Arre! Luego, andaban diciendo que ya se van a ir al norte. Sí. ¿Sí? ¿A Estados Unidos se van a ir? Sí. ¿Para qué? Para visitar. Para visitar. Un año no es visita. ¿Y tú? Tú eres de allá. Entonces, para ti no es visita. Sí, no es visita. ¿Qué te gusta de aquí hasta ahorita? Me gusta, pues, el ambiente, que es algo más allá casi. ¿No sales? No. ¿Pero te quieres regresar a no salir? No, pero ya esta vez cuando regreses sí voy a salir. ¿Pero por qué? Porque yo estoy más grande ya. Ah, ya puedes hacer lo que te dé. Ah, no te preocupes. Tus papás ahorita te van a estar viendo. Y van a decir, ah, sí, para eso quieres regresar. Grábala bien, ¿eh? Para que sepas por qué quieres regresarte, ¿eh? No se crean, no se crean. Mamá, no se crean. Están mintiendo, ¿eh? Andes. ¿Y aquí? ¿Para qué quieres ir? No, ya no voy a decir nada. No, no, ya vi lo de decirlo. No, pues, para visitar, mamá. No. Visitar ya valió. ¿Tú qué dijiste? Que me iban a pedir matrimonio allá. Yo dije, te van a pedir matrimonio de un, dos, tres. Yo voy a casarme, pues. Ella va para allá para casarnos. Los de inmigración, para que sepan. Ay, no, mamá. Ahí estamos, la verdad, muy divertido, la verdad. Sí. Después de todo esto, ¿cómo se lo han pasado aquí? Muy padre la vida. ¿Se lo recomiendan para que la gente regrese aquí o no? Sí, sí. Pero vengan en la noche. ¿En la noche? Más noche. ¿A qué hora? No tan temprano. Ay. Porque hay más gente en la noche, hay más ambiente. Como ahorita ya hay más gente que hace rato. Así que no vengan ahorita a las 10, 11 de la noche. No, vengan a la más rogada. Vengan con ella a las 2 de la mañana. Ay. 3, 48, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 4, 2. ¿No? ¿No era eso? No. No, temprano, güey. Ay, güey. ¿Cómo más o menos? Bueno, pues. Palas. Despídense de todo para que se vengan a estas fiestas. Adiós. 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 Adiós.